Bueno, la verdad que es un discurso que uno lo podría resumir, lo mejor está por venir. Digamos, ¿no? O sea, es como que el Intendente dio un panorama y una semblanza que en definitiva hace que los paranaenses, creo que de cualquier orientación política, ante ese inventario de cosas por venir, pensemos qué mejora va a tener nuestra ciudad en muchos aspectos. Por supuesto que una ciudad es una obra inacabada, siempre hay que estar pensando en nuevas cosas, pero creemos que lo que va a llegar es muy, muy bueno.